Está pasando en Parque Patricios, Laura Mayocki, adelante. Así es, Patricia, la Ministra de Seguridad acaba de dejar finalizado ya esta puesta en marcha de este nuevo operativo de seguridad y estamos ya viendo cuáles son las repercusiones. No estoy sola, estoy acompañada por el Senador Daniel Firmula, a quien le vamos a preguntar cuál es la repercusión de esta puesta en marcha y qué importancia va a tener esto en los vecinos de la zona sur de Capital Federal. Bueno, va a ser una importancia enorme, no sólo para los vecinos de la zona sur, porque mil efectivos de la Policía Federal se van a liberar y van a distribuirse en toda la Ciudad de Buenos Aires. Así que tenemos 2.500 efectivos, 1.250 de prefectura y 1.250 de gendarmería en la zona sur y eso va a permitir que la Policía Federal quede solo en las comisarías y el resto vaya a las otras zonas de la ciudad. Lo que hemos visto hoy, porque hemos caminado con Isla Agarré por distintos barrios de la zona sur, es que la gente está emocionada. La verdad que los aplausos de la gente a las nuevas tropas que han entrado aquí nos parece que muestran lo que la gente siente, siente que con más efectivos en la calle, como está trabajando Isla Agarré desde que asumió, vamos a tener más seguridad. Hay una cuestión que tiene que ver con el delito, con la droga, pero también con la sensación. Ver los efectivos en la calle genera mayor sensación de seguridad para los comerciantes, para quienes iban a los colegios hoy en la mañana, hablamos con quienes tomaban transporte público. Bueno, realmente la gente estaba muy contenta y me parece que es un paso adelante. Quizás es el paso más trascendente de los últimos tiempos en materia de seguridad para la ciudad de Buenos Aires e implica que tengamos que trabajar todos juntos, Gendarmería, Prefectura, la Policía Federal y también la Policía Metropolitana. Eso me parece que las cuatro fuerzas, incluso en algunos aspectos, también trabajando con la Policía de la Provincia de Buenos Aires, porque estamos muy cerca de la zona limítrofe. ¿Zona limítrofe? Sí. Y el delito no cambia de un lado a otro de la General Paz o no cambia de un lado a otro del Riachuelo. Me parece que la posibilidad de un comando único y que el 911, que es el de emergencia, funcione, como dijo Nilda, ahora ampliando su capacidad por 10 a partir del mes que viene, va a ayudar a que también se llegue más rápido donde hay emergencia. Un tema importante que recién ponía de manifiesto la Ministra era manejarse a través de dos ejes principales. Por un lado, como usted anticipa, la presencia, la fuerte presencia policial, pero el otro es que era puesto en los vecinos, en la participación activa para tratar de delinear este plan de seguridad. ¿Esto es así? Sí. Sí, ya estamos trabajando en toda la Ciudad de Buenos Aires con los foros vecinales de seguridad. ¿Por qué? Porque el mapa del delito nadie lo conoce mejor que el vecino que vive ahí. ¿Dónde son los puntos difíciles? ¿Dónde se agrupan o dónde tienen mayor presencia incluso el comercio de drogas? Los vecinos lo ven todos los días y son ellos los que trabajando en conjunto con la policía logran dos cuestiones. Una, transmitir información que a veces la policía no la tiene. Y en segundo lugar, también garantizar la transparencia del trabajo de la fuerza de seguridad. Así que por los dos aspectos me parece importantísimo la participación de los vecinos. Con los vecinos, trabajando junto con la fuerza de seguridad, creo que vamos a lograr una ciudad más segura. Y al mismo tiempo, vamos a perder ciertos prejuicios o ciertos miedos respecto a veces de la fuerza de seguridad. ¿Qué nos invirtió antes en el sur de la ciudad? ¿Qué pasó? Bueno, como sabemos, la policía metropolitana empezó por el norte, no por la zona donde más se necesita. Me parece que es importante y decisivo que tengamos ahora la mirada puesta en integrar la ciudad. La ciudad es muy desigual. Ustedes la habrán caminado hoy en la zona sur como caminamos nosotros todos los días y uno ve no solo en seguridad, ve en infraestructura, ve en las calles, ve en la basura, ve los problemas de educación y de salud, la falta del hospital de Lugano. Uno ve que hay un abandono del jefe de gobierno sobre la ciudad de Buenos Aires en su zona sur enorme. Gracias. La palabra de Daniel Filmus. Estamos ahora también con Juan de Cabandía, que le vamos a preguntar las primeras repercusiones de esta puesta en marcha, de este nuevo plan de seguridad. La verdad que es una medida para celebrar, es una medida contundente. Realmente, diría yo que después de la creación de la Policía Federal hace más de 100 años, esto debe ser la medida en seguridad más impactante y más transformadora, donde busca justamente combatir el delito. Pero además, esta presencia de Gendarmería y Prefectura va a ayudar, como bien expresaba recién la Ministra Garré, a apaciguar aquella desconfianza o aquella sensación de inseguridad que existe entre la ciudadanía, producto de que en este nuevo concepto de la seguridad, de la movilidad y que las fuerzas de seguridad no tengan un arraigo establecido en el territorio, porque muchas veces eso puede llevar a convivencia del delito. Y nosotros estamos absolutamente consustanciados con generar un cambio integral en la Policía Federal Argentina. Y también, en este caso, la presencia de la Gendarmería y la Prefectura sirve para aumentar el número de efectivos, pero también para dar un combate contundente a la comercialización de sustancias adictivas, que a veces en el sur de la ciudad hay una especie de proliferación de esta comercialización o producción. Así que el combate contra el PACO, contra las sustancias adictivas, contra los comercializadores, contra el delito y obviamente con la prevención. La verdad que la gente tiene confianza, genera la Gendarmería, la Prefectura tiene un respeto y genera un respeto en la ciudadanía y eso creo que es importante para que todos podamos ir construyendo grados de mayor seguridad para la Ciudad de Buenos Aires. Gracias. Juan Cabandía, la palabra entonces también. De esta manera se ha finalizado con esta puesta en marcha de este plan de seguridad. Vemos cómo lleguen allí la Ministra del Área de Seguridad, Nil Lagarré, revisando y revistando las tropas. En este caso, la Gendarmería Nacional, hablamos de 1.250 efectivos más de Gendarmería Nacional y también, por supuesto, más de 1.250 efectivos de Prefectura Naval. Conjuntamente, como bien decía la Ministra y también lo decía el Senador Daniel Filmus y veíamos en estas repercusiones, con los más de 1.000 efectivos de la Policía Federal que en forma conjunta, estas tres fuerzas van a comenzar entonces a marcar su presencia en esta zona y en toda la Capital Federal.